Iñigo González, John Pachi Arratibel, Gorka Amayo, Iker Moreno y Gorka Zabala. La Guardia Civil les detuvo el 18 de enero de 2011, acusados de ser de equil. Denunciaron graves torturas durante la incomunicación, simbolizadas en la palabra Atsnugal, ayuda al revés en Euskara, utilizada por John Pachi para firmar la declaración policial. Durante su estancia en prisión, fueron entrevistados por miembros del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que hicieron público un informe en el que calificaron de creíbles y consistentes sus denuncias de malos tratos. Además, en mayo de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por no investigar la denuncia por torturas interpuesta por John Pachi Arratibel. A partir del 14 de abril van a ser juzgados en la Audiencia Nacional. Les piden 8 años de prisión y hoy, delante de la delegación del gobierno de Iruñea, han anunciado varias iniciativas por el fin de los juicios políticos. Aki zuen moduan, ama bostegun eskaz geratzen dira Berrizere Audzidei Nazionalean epaik eta politiko bat asteko. Aperiaen amalautik ahorrera, bos napar, epaituak izango gara, gure ideien gatik, eta uste dugu gure ideiak hartzeleratuneko dituela fiskalak. Gure ustez, independentista izatea ez da ilegala, ezkerti harra izatea ez da ilegala, eta hori nahi duten hainbat hau zitegik, hainbat salbu espen legedik, segurtasun indarrek, hainbat politikok, hainbat botere faktikok, guk gure herriaren alde lanean jarretuko dugu, askatasunaren alde lanean jarretuko dugu, demokraziaren alde lanean jarretuko dugu. Eta olaik da, Znugalaren Jaira lanatea ez dugu, eta horren laguntunera izatea espozioa dugu. Gituatzeko dugu dugu horren eta denunzaten zerbait, gure zweitak zuen dugu dugu. Diptako dugu, ezuzten dugu gure COVIDasri dugu, eta horren mugenazioa dugu horreria inabertua denunzaten, gurene gure bat ziren, eskagoa dugu horreaktua dugu, ausdugu dugu inabertua, horren eta dugu 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 daantzen dugu, de pasar de denunciar la tortura a pasar a denunciar los juicios políticos, de pasar a denunciar los juicios por las ideas que se celebran en Madrid. Una de las sensaciones que tuvimos al ser detenidos y sobre todo después de salir del periodo de incomunicación era que evidentemente no habíamos sido los primeros que pasábamos por una situación así, pero ojalá fuésemos los últimos. Y por eso os hemos convocado hoy a todos y a todas aquí, delante de la delegación del gobierno español en Navarra, porque es algo que solicitamos tanto al Estado como al gobierno entrante, sea el que sea, tenga la conformación que tenga, tenga el color que tenga. Entendemos que es hora de dar pasos para solventar el conflicto político de este país, entendemos que es hora de que el Estado y el gobierno asuman su responsabilidad en la resolución del conflicto que atañe a Euskal Herria. En este sentido queríamos presentaros dos iniciativas que vamos a poner en marcha en las siguientes semanas. Una primera tiene como referencia el tema de los juicios políticos y es una charla que celebraremos con los abogados Íñigo Iruño en Llamaya Izco el 9 de abril en el Palacio Condestable de Iruña al objeto de analizar de la mano de dos personas que han venido abordando estos tipos de juicios en los últimos años en la Audiencia Nacional de abordar los porqués, el trasfondo de los juicios políticos. Nuestra idea es que toda persona que se acerque pueda conocer de primera mano, de mano de protagonistas, todo lo que son los entresijos de esta clase de juicios en la Audiencia Nacional. Y también pondremos en marcha una segunda iniciativa, la que hemos llamado Aznugal Millaca Orpegui, que pretende ser una iniciativa solidaria para recoger fotos de todas aquellas personas que quieran mandarnos y que quieran protestar en contra de la tortura y en contra de la celebración de juicios como el nuestro. Junto a estas dos iniciativas y en colaboración con otros tres navarros que van a ser juzgados a partir del 17 de mayo, en la Audiencia Nacional también, vamos a realizar en las siguientes semanas una ronda de relaciones con diferentes instituciones de Navarra. El 6 de abril tenemos una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra y el 7 de abril hemos pactado ya una reunión con el Ararteco, con el Defensor del Pueblo de Nafarroa. Ikusten duzuenez, gure urrengo asteetako jarduna epaiketazain salaketa politiko egitea izango da, gure ustez, ogeita bat garren mendean epaiketa politikoekin bukatu beharra dago, iberitzen zaigu salbu espen lege diek eta salbu espen hau zitegiek ez dutela inongo zentzurik. Naiko genukeena, naiduguna, Euskal Herria Libre batean libre bizitzea da, eta horregatik aurkeztu ditu egun jarduna.